Hoy tenemos una entrevistada muy especial, se trata de Doña Ligia Rojas Borbón Quinez, actualmente la supervisora del Circuito Educativo 01 de Grande de Terra, ubicada principalmente en el Cantón de Buenos Aires y también en Osa, eso que pertenece a la provincia de Punta Arenas. Y es que precisamente nuestra invitada especial fue galardonada este año con el premio José Guerrero, que se entrega por parte de la ANDE. Desde el año 1997, personas destacadas en el sistema educativo, ya con 10 años de experiencia, liderazgo a nivel comunal y también deportivo. Recordemos que también Doña Ligia ha destacado en otras circunstancias, por ejemplo fue ganadora del premio Mauro Fernández en el año 2010, que es el máximo galardón que se le ofrece a los docentes a nivel nacional y también obtuvo el premio Lámpara Dorada. Muchísimas gracias Doña Ligia por acompañarnos esta noche. Buenas noches, para mí es un privilegio poder estar en el noticiero de ustedes, en Canal 14 y por supuesto a Radio Sinaí, que no podemos olvidarla. Orgullosa de recibir este premio, pero sobre todo de recibir un premio, no como Ligia Rojas, sino como los educadores y aquí de la zona sur, porque es la primera vez que el premio José Guerrero lo gana alguien de la zona sur. Al otro lado del cerro, nuestros educadores son valiosos y por eso me siento muy contenta. ¿Cuándo le informaron de que había sido la galardonada y quién la nominó en su caso específico? Bueno, esto es todo un proceso. Primero, la filial básica 1-12-21 me escogió como candidata. Después de la selección en la filial básica, pasé a ser candidata con muchos otros compañeros de la filial 1-12-21, donde en cada uno de los eventos hay un jurado que lo escoge. Después del tercer paso fue pasar a la final nacional, donde se elige otro jurado y este jurado, el 18 de septiembre, de todos los que estaban ahí, pues me dieron la bendición, la suerte, a nombre de todos los educadores de la zona sur, de ser la galardonada con el premio José Guerrero. ¿Cuándo se va a hacer la entrega ya oficial? Bueno, la entrega oficial se hace el último día del Congreso Nacional de Educadores, que es la tercera semana del mes de octubre. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo recibe este galardón, doña Ligia? Porque como mencionábamos en la parte introductoria de la entrevista, ya usted había sido galardonada con uno de los premios más importantes en la educación, como es el Mauro Fernández. En este caso es una agrupación que los agremia, ¿quién le va a dar a usted ese reconocimiento? Las características son muy parecidas. El hecho de ser educadora o ser maestra sigue siendo mi mayor orgullo. Ser madre y maestra son las dos cosas que más orgullo siente esta humilde servidora. Y entonces que me den un reconocimiento de estos, yo los recibo y no a nombre de mi persona, de todos los educadores y educadoras de la zona sur. Y es una muestra más de que el educador no solamente debe estar en las aulas, debe proyectarse más, debe ser más que el docente que enseña a leer, a escribir, debe también trabajar por su comunidad, por su cantón, por las familias, ir más allá del aula y de la institución. Bueno, pero contémosle un poquito a la población quién es doña Ligia Rojas, porque usted nació aquí en Pérez de León, su gran cantidad de su familia vivía acá, su mamá en el sector de división, también en ese cantón generaleño, pero por circunstancias laborales fue ahora ya al cantón de Buenos Aires. Bueno, Ligia Rojas nació en el Cerro de la Muerte por la Georgina, en la casa del gobierno, en la casa del Estado, porque mis padres no tenían casa donde vivir. Luego pasé a vivir a Macho Mora. En el terremoto de 1982 esa casa se perdió. Después de ya no estar tan juvenil, a mis 20 años ingresé al Liceo Nocturno de Pérez Celedón, donde obtuvo mi bachillerato, luego ingresé a la Universidad Nacional. Ya a la hora de trabajar, pues me mandaron a Buenos Aires, pero específicamente aquí está mi familia. Mi familia vive en división, en jardín, así que orgullosa de ser campesina, orgullosa de haber iniciado en un colegio nocturno y haber trabajado donde don Virgilio Elizondo, servicios urbanos durante 11 años para poder trabajar y estudiar. Dentro de las bases de este premio que otorga la ANDE, indica que mínimo tiene que tener 10 años de experiencias a estar trabajando también, ser líder comunal y también estar involucrada en el tema deportivo. ¿Se cumplen todos esos requisitos, doña Ligia? El jurado dijo que sí. Tengo 28 años de ser andina y gracias a Dios y al apoyo porque cada uno de esos puestos va a elección y he estado en las filiales básicas, en la filial regional, en la carrera gremial, también fui vicepresidenta de la asociación. En proyección comunal, todo lo que podemos hacer, uno de los proyectos grandes fue poder llevar, abrir en Buenos Aires la oficina del PANIC, cuatro años nos costó, pero lo logramos. Y en lo que es deporte, pues también 28 años de estar en juegos estudiantiles desde todos los puestos, siempre en juegos estudiantiles, donde he aprendido muchísimo, juegos nacionales, aunque nunca he practicado un solo deporte. Bueno, y en este caso específico al boxeo, ¿usted es árbitro de boxeo? Bueno, es una de las actividades que más practico, soy parte de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Boxeo y árbitro, juez de boxeo, delegada. En ese año estoy iniciando en el boxeo una nueva etapa, que es la de ser parte de la Comisión Continental de la Mujer y coordinar la Comisión de la Mujer a nivel nacional. ¿Qué le diría usted a todos esos maestros, docentes que la están observando en este momento, doña Ligia, y que usted se convierte en un gran ejemplo a seguir por parte de ellos? A mis compañeros, a mis compañeras, yo quiero decirles que la profesión más noble y más hermosa es la de ser educadora. Nunca nos volvemos millonarios, pero somos millonarios en cariño, en afecto, y tenemos esa oportunidad de relacionarnos con toda la comunidad y poder, a la par de ellos, lograr grandes cosas. Siéntanse muy orgullosos. Y yo sé que al igual que soy la primera en Canal o en la zona sur, muchos de ustedes, compañeros, compañeras de primaria, de secundaria, se lo merecen y lo pueden lograr. Hay mucho sentimiento, ¿verdad, doña Ligia? Sí, la verdad que sí. Cuando se es educador, se es muy sensible, se es muy sensible y esa sensibilidad es la que hace la diferencia de la profesión de educación con otras profesiones. ¿Y hasta dónde quiere llegar como docente? Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de experimentar todos los puntos, desde ser profesora de secundaria, colaboradora en educación de adultos, administrativo. Yo solo espero ya en un próximo cercano poder también disfrutar de mi pensión y poder siempre, eso sí, estar al lado de la gente valiosa que tiene el Ministerio de Educación Pública. ¿Cuántos años le faltan ya para pensionarse? Bueno, pensemos que unos dos. Ay, ya vas, estamos muy próximos entonces. Eso de pensionarse como que no suena muy bonito, pero pensemos que unos dos. Ya tengo 28 años cumplidos, trabajados, pero todavía con mucha energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!